Ni al empresario vinculado con la salsera, tampoco. ¿Y qué va a terminar eso? Señor director, resuelva nuestras dudas, por favor. Los pleitos legales entre la Yajaira y su ex amiga y jefa, Paula Arias, no tiene cuándo acabar. Pues ayer supuestamente tenían que asistir al centro de conciliación para zanjar sus diferencias y llegar a un acuerdo salomónico. Paula, incómoda me imagino porque Yajaira no se ha presentado. Ay, no, bueno. Ya esas cosas personales se ven adentro. Pues no, yo no puedo hablar nada absolutamente. Sin embargo, la novia de la foquita brilló por su ausencia. Ni su abogado sabía dónde estaba. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Yajaira vendrá? ¿Se presentará hoy a la conciliación? No sé, ¿de qué me habla caballero? ¿Perdón? No sé, ¿de qué me habla? ¿Por qué Yajaira viaja a Santa Cana teniendo un compromiso tan importante como el día de hoy? Perdón. Y es que al parecer, Jefferson y la reina del Totó no quisieron cumplir su deber cívico. Y se habrían ido de lunas de miel al Caribe. Por su parte, la lideresa de Zon Tentación, luego de varias lunas, aparecía. Y no quiso responder a los Totoaudios. No, que no puedo dar ningún tipo de detalle, eso ya... Me imagino, pero lo que tú estás pidiendo es específicamente que no se te vincule, o que ella no te vincule con el empresario Juan Rojas. Yo ya no voy a hablar más de ese tema, de verdad, todo se va a solucionar adentro. Pero esta conciliación es sobre esto. Todo eso se va a ver adentro, de verdad. Disculpen, yo no puedo hablar nada de eso. Y no quiso responder a los Totoaudios. ¿Te ofendió o te sentiste mal sobre los nuevos audios que salieron de Yajaira, ofendiéndote a ti, a integrantes de tu orquesta? No voy a hablar de ese tema, de verdad que estoy más enfocada en mi familia, en mi salud y en el crecimiento de mi orquesta. ¿Pero te afectó, sí o no? Me imagino que sí, porque no te estabas presentando con Zon Tentación. Son temas muy delicados y fuertes. ¿Qué te afectaron? A veces los televidentes no sienten lo que uno puede sentir o todo el daño que puede ocasionar. ¿Por qué ambas quieren conciliar? Pues resulta que uno de los puntos a tratar es el supuesto romance entre Paula y un empresario, quien también ha denunciado a la Yajaira. ¿Usted le ha puesto una querella y alguna denuncia porque dijo que tuvo una relación con Paula Arias? Discúlpeme, señor, no tengo nada que declarar, todo está en manos de los abogados. ¿Tuvo una relación con Paula Arias? Discúlpeme, no puedo declarar, todo está en manos de los abogados. Recuerdan que Yajaira dejó entrever que Paula sí sostuvo un romance con el empresario. Me quiere demandar, me quiere demandar, bueno ya, mira, vamos a hacer algo claro. A mí solamente me preguntaron, yo hablé con la verdad, obviamente, ¿no? Ella sabe la verdad, no sé por qué está diciendo que ella me quiere demandar supuestamente. O sea, que si quiere hacerlo, que lo hago yo, en realidad estoy hablando con la verdad. Es más, yo sé que ya está pasando por un momento fuerte ahorita, ¿no? Pero ahí está, pues, ¿para qué tanto hablas tanto de mí? ¡Oh, pero, oh, coincidencia! Paula y el empresario Juan Rojas comparten el mismo abogado, al puro estilo de Gracie y La Fuana. Ahora, ¿causa suspicacia que tu abogado sea el mismo que el empresario Juan Rojas? ¿Es porque su amistad, por su cercanía? Hay más de un abogado, gracias a Dios, y todo está bien. Y eso no tiene nada que ver. ¿Causa suspicacia que se te vincule con una persona sentimentalmente y los dos compartan el mismo abogado? La persona no tiene absolutamente nada que ver, no tiene nada que ver. Por ejemplo, Gracie y Edwin Sierra compartían el mismo abogado. Es por lo mismo que causa suspicacia, por eso te lo pregunto. Tenga en cuenta que esa persona es empresaria y ha tenido muchos contratos con mi patrocinador. ¿Su contacto ha sido por Juan Rojas o han sido separados los contratos? No, han sido separados. Bastante sospechoso es que a los dos los represente el mismo estudio de abogados. Lo cierto es que Paula Arias espera no llegar a los tribunales con la novia de La Foquita. Si no se presenta en la siguiente situación, se van a juicio. No quisieras llegar a esto, me imagino. Nunca pensé. Es engorroso un juicio, ¿no? Obviamente. Y para no ganarse otra querella, la líder de Son Tentación prefirió no opinar sobre la disolución de la orquesta de Yajaira y sus protagonistas. ¿Cómo tomas de que ya no va a tener la orquesta de Yajaira? ¿Al parecer fracasó? No, yo no puedo hablar nada de eso. ¿Pero es que el hecho que se ha quedado para atrás? Siempre lo profesional tiene que ir de la mano de Dios y actuando bien. Todos los detalles de este viaje tipo luna y media es un viaje, ¿verdad? De placer de Yajaira Plasencia con Jefferson Farfán porque hace bastante tiempo no sabíamos nada de ellos por las redes sociales. Desde que se dio a conocer que Yajaira Plasencia viajó a Punta Cana con su adorada Foquita Farfán, ambos han decidido no colgar más fotografías en sus redes sociales. Prefieren guardar hermetismo acerca de este viaje con paradisiaco destino. La única que ha tenido oportunidad de comunicarse con ella es su agente de prensa Marixa Rodríguez, quien nos da algunos detalles de cómo le está pasando. Está en Punta Cana ella, tranquila, descansando. Creo que necesitaba este descanso, estas vacaciones. Después de lo estresante que fue la salida de ella con la orquesta, pues, ¿no? Está feliz, está contenta, está tranquila. Nos hemos comunicado muy poco, en realidad, porque la idea del viaje era que ella descansara, ¿no? Marixa está a cargo de manejar la carrera de Yajaira y de la orquesta a los protagonistas. Confirma que Yérico Villanueva, el integrante que fue vinculado sentimentalmente con Yajaira, continuaría en la orquesta. No ha afectado para nada porque, bueno, el tema en realidad no es verdad y no ha tenido por qué afectar ni a él ni a Yajaira tampoco, pues, ¿no? Ni a la relación que tiene Yajaira con Jefferson. ¿No se sabe que él haya puesto condiciones, digamos, a la foquita de que el chico lo separen? No, para nada, para nada. Él se ríe, en realidad, de lo que ha salido, ¿no? Porque eso es totalmente falso. Está a la espera de regreso de Yajaira para saber cuáles serán los cambios que asumirá en su nueva etapa como cantante. Recordemos que anunció el lanzamiento de una orquesta femenina. Estamos esperando que regrese Yajaira para ver qué decisión va a tomar, porque al final de cuentas ella es la que decide. No sabemos si va a continuar sola, va a estar con chicas o va a seguir con los chicos, aunque con los chicos yo descarto esa posibilidad porque ella ya declaró que prefiere hacer su orquesta con mujeres, ¿no? Y eso, estamos esperando que regrese para saber qué decisión ha tomado. Las conversaciones con Jessica Newton andan por buen camino. La organizadora del Miss Perú Universo 2016 desea que Yajaira Plasencia cante su tema en la final del certamen. Hay muy buenas posibilidades de que ella esté en la final del Miss Perú. Estamos muy contentos con la invitación. Y ella está feliz, muy agradecida con Jessica, que siempre se ha expresado también de Yajaira. Sé que te amaré, como me un día, nunca me cansé de esperar. Yo sé quién eres tú, nunca te olvidé, nunca me cansé de esperar. Por tu amor hasta el día, que ese día es... Yajaira Plasencia